Respiraciones profundas, como ya sabes que se hace, a la primera vez tomamos aire, vamos a detener un momento ahí y sueltas lentamente por la boca, muy relajada. A la siguiente vez tomamos aire, ahí detenemos, uno, dos, y sueltas lentamente. A la siguiente vez tomamos aire, ahí detenemos, uno, dos, tres, y sueltamos, lento, lento. A la siguiente vez tomamos aire, ahí vamos a detener cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y sueltamos, lento, lento, y te vas hundiendo poco a poco, muy relajada. A la siguiente vez tomamos aire, y ahí detenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y sueltamos lentamente. Ahora Marisela ya puedes normalizar tu respiración. Y vamos a ir a un momento en tu infancia, ni bueno ni malo, ni bonito ni feo, solamente vean, retroceden el tiempo poco a poco, solo ubícate en ese momento. Voy a contar del cinco al uno, al llegar al uno, voy a tocar tu frente, e irás más profundo. Ubícate en ese momento. Cinco. Cuatro. Date permiso y suéltate. Tres. A un momento de tu infancia. Ni bueno ni malo. Ni bonito ni feo. Dos. Uno. Ya estás ahí. lo primero que llegue a tu mente eso está bien revisa si es de día si es de noche cuántos años tienes en dónde estás y cuéntame ¿qué estás recordando ahí? ¿qué estás recordando ahí? bien puede ser algún momento